Mi nombre es Gabriel Ángel, soy de Jardín Antioquia, soy fotógrafo empírico de naturaleza, aves e insectos y paisajes. En Jardín podemos contar con 400 especies de aves aproximadamente, de las cuales 221 ya tengo fotografiadas. Podemos hablar por ejemplo del gallito de roca, que es una de las aves más comunes de aquí de Jardín, porque aquí en Jardín podemos encontrar un leque donde todos los días lo podemos observar, el barranquero, también conocido como soledad andina o el gavilán pollero, son una de las aves más comunes que encontramos acá en el municipio de Jardín Antioquia. Bueno, tenemos que cuidar nuestro entorno, hay que cuidar nuestra naturaleza porque es la casa de todas estas especies, aparte de aves hay muchos insectos, mamíferos, etc.